y ahora la pregunta es los acentos, en este caso está basado los acentos básicamente dentro de esa misma clave como les decía 1 2 3 que básicamente no es más que lo que en la guajira, en el género musical, lo que interpretaría el bajo. Por ejemplo sería... La, C, La, Mi, Sol, 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 C, La, Mi. Por ejemplo, ¿no?